Muchas gracias por estar aquí en nuestra universidad, gracias Maxi, gracias a los ocupados, a Osvaldo, a Adrián, a todos los que hicieron posible, a nuestra gente de las distintas áreas de extensión y de cultura y de investigación que fueron trabajando la posibilidad de este encuentro, a todos los credos, porque este es un encuentro interreligioso y yo quiero agradecerlo muy especialmente, me parece que es una instancia que supera la religión, incluso las cuestiones partidarias, me parece que es muy importante estar precisos en el análisis para lo que viene. Muy especialmente agradecerle a Mónica Lixa, nuestra diputada nacional de Avellaneda, una querida amiga, que siempre acompaña las cosas de la universidad y a quien aprovecho para agradecerle públicamente porque se nos ha aprobado en diputados una media sanción de mejorar el presupuesto universitario. Así que agradecerle. Falta el Senado ahora, pero venemos. A Maxi, por supuesto, todo lo que le planteamos siempre nos dice que sí, entonces nosotros nos abusamos de esa confianza y le planteamos siempre cosas nuevas. Pero cuando nos dijeron del tema de la baja imputabilidad, nos pareció que la universidad era un ámbito adecuado donde se pudiera discutir, discernir, poder pensar alternativas. Siempre, y dos reflexiones con respecto a esto nada más, siempre que hay algún hecho de violencia o sucede alguna cuestión, la solución fácil es el código penal. Es una cuestión, es decir, se baja la edad de imputabilidad y se resuelven los problemas. Y la verdad que nosotros personalmente creemos que no y que esto requiere otro tipo de herramientas. No se resuelve con penas, ojalá se resolviera, no se resuelve, ya lo sabemos. Se resuelve con amor, se resuelve con educación, se resuelve con herramientas de trabajo social en los barrios como hacen todos ustedes y todas ustedes todos los días. Entonces, construyendo una sociedad distinta a partir de que nuestras pibes y nuestros pibes también puedan ver ejemplos, podamos ser espejos de otra cuestión. La educación tiene que, y lo digo como educador, la educación tiene que ser capaz de transformar esas vidas. Nosotros hemos visto en este tiempo, saben que tenemos una escuela secundaria en el límite con Quilmes, entre Avellaneda y Quilmes, en Villa Azul. Y es una escuela que tiene alrededor de 200 chicos, es un colegio secundario técnico, y habíamos trabajado mucho en algunas acciones. Un tema, por ejemplo, adicciones. Y en este último tiempo volvimos a tener problemas de adicciones. Que tiene que ver con el contexto general socioeconómico, con la pérdida de empleo, con un montón de factores. Y que excede, digamos, como decía al principio, la cuestión partidaria. Sino que tiene que ver con condiciones socioeconómicas que hacen que no pueda funcionar esto. Entonces también nos parece que tenemos que encontrar herramientas desde la propia escuela. Y hay cosas que sí podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer, que el Estado tiene que hacer. Y ahí es donde me parece que hay parte de la discusión que debemos dar, por lo menos desde la universidad. Yo creo que ante los temas podemos decir, bueno, no, no estamos de acuerdo y nos quedamos en la posición de no decir nada. O lo debatimos y tratamos de aportar para una solución. Y creo que es nuestra obligación desde la universidad. Y por eso agradecemos la iniciativa que han tenido desde el Obispado, desde Monseñor Ojea, para poder elaborar propuestas a partir de estos debates que se van a dar. Los paneles son de gente que conoce la cuestión, que trabaja los temas y que nos tiene que permitir ese diálogo. Como nos pide Francisco, tener un diálogo que permita construir una salida a los problemas que tenemos y no andarlos y no profundizarlos. Así que de mi parte agradecerles de verdad, pedir disculpas que nos quedó chico, pero como decía Adrián, por ahí está bueno, va a permitir esto mayor llegada. Seguramente en la próxima lo tendremos que hacer en un lugar más grande, ya sabemos. Pero agradecerles de verdad el compromiso, la valoración que hacen de la universidad pública, el trabajo que hacemos con los distintos barrios a través del Obispado y de la gente que trabaja como Osvaldo en los distintos barrios. Somos parte también de eso, somos una parte más de ese territorio, como lo llamamos nosotros. Para nosotros la extensión universitaria es un diálogo de saberes. Aprendemos y enseñamos, no es que nos paramos en el rol de enseñar. No, eso no lo podemos hacer nosotros solos. Se construye ese conocimiento y creo que este ejercicio que vamos a hacer hoy tiene que ver con esa construcción. Así que muchísimas gracias por estar aquí.